...un poquito y a mí me parece que tienes un futuro impresionante y yo le dije tienes una de las cosas más difíciles de obtener o de con las que uno nace carisma y una lágrima en la garganta yo te voy siguiendo Cuitla Vega Cochi la canción se llama El Ganador ¿Quieres explicarlo? Tenemos 45 minutos Bueno ¿De dónde eres? ¿Cuántos años? Yo soy de un pueblo que se llama Coyuca de Catalán, del estado de Guerrero ¿Ya? Perfecto, tranquilo Tengo cinco años viviendo aquí en Morelia porque aquí estoy en mi universidad y ya soy un chapéano también ¿Ya terminaste? Ya, soy licenciado de comercio internacional Ok, espero que se note ¿Nadie te dijo de tu padre qué hace con esa guitarra? ¿A qué te vas a dedicar? Sí, mi papá me decía que... Hay una cosa que me dijo mi papá cuando yo apenas empecé con la guitarra y me decía Hijo, si te quieres morir de hambre, si te quieres morir de hambre, agarra tu guitarra y síguele Eso me dijo mi papá pero con el piano ¿Y cómo te ha ido? De maravilla, la verdad que le agradezco a Dios y le agradezco a mis padres que... Que acabaron la guitarra una vez a la semana Aprendí la guitarra cuando iba en un internado, yo en la primaria la estudié en un internado Y fue ahí en donde empecé Bienvenido, Juan Gracias 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 Se que te prometí, ya no buscarte, pero otra vez me tienes a tus pies Vivir sin tus besos ya no intentar, pero cada vez me sale peor Por más que yo he querido resignarme No me quiere hacer caso el corazón Y vuelve, vuelve Con todas mis cosas Yo te lo pido, vuelve Me quemo en los huesos y en el corazón Tu adiós Y de tu odio y de tu olvido Soy el ganador Y vuelve, vuelve